Bueno, aquí vamos saliendo de Valle Grande. Entonces, ¿qué quiero denunciar? El basura que se quede entre Lampa y Quilicura. Siento tan hermoso que es Chile. Y veamos qué sucede más adelante. Entonces, queremos soluciones. Al alcalde de Quilicura. Al alcalde de Quilicura. Que vea que la misma gente, yo pienso que la misma gente de Quilicura, que hace todo su arreglo en sus casas, viene a tirar acá todo, toda esta inmundicia. Imagínense que está el problema del virus ANTA. Miren. Esto es un comienzo. Nosotros estamos viendo la posibilidad de comprar, pero esto no tiene la posibilidad. de las altibigas. Miren, como es posible. que es el siglo XXI. Siglo XXI. que es el siglo XXI. Es como una tierra fantástica. Es como una misión al futuro de lo que podría ser nuestro mundo más adelante, con la inconsciencia de las personas. de las personas. ¿Qué se podría hacer? Así que, un poquito de gato, subete un video. Para denunciar. Entre lámps. porque bueno, como no va a haber nadie que es posible que la gente pueda hacer ahora toda esa gente que tenemos en las cárceles hace nada, sin hacer nada ¿por qué no la utilizamos para limpiar todo? va a ser un super hoyo gigante y enterrarnos reforestar yo, una de las primeras que vendría a cooperar pero a sacarle la muria a todos los que se pueden trabajar a la tía miren, sillones que linda la basura miren bueno ¿para qué voy a mostrar más? si ya está todo dicho señor alcalde de Guilicura señor Carrasco a usted que le gusta el partido verde usted cree que esto está bien subiré este video a mi blog Tres Cerros para que todo el mundo lo ve Chaito nos vemos a mi fuera